Será cuestión de tiempo. En este 2012, Rimbolantino te sigue ofreciendo lo mejor. Sábado 7 de enero, llegan en vivo los del fuego. Banana Mascheroni, nuevamente en Rimbolantino. Y esta misma noche, en vivo, Coti y su banda. Coti, el más parrandero, nuevamente en Rimbolantino. Rimbolantino, avenida Calchaquí, 4249 Quilmes.